Se puede descubrir tantito la camisa Ay no, no, a la cara Qué rico, qué rico, qué rico Delicioso, ala, qué rico Guapo Qué rico Nadie, los vatos cuando suena bichota De Karol Gibi Muestren su talento, chica Qué pedal, qué high, qué rollo Qué pedo, pinche Pablo Qué pedo Cuando nos presentas una novia, sobrino Cuando su hija nos presente al papá de su hija Ronaldo, número 7 Qué Su único crimen La humildad Qué humildad Cuando estoy triste y alguien me dice No estés triste Aborto Hasta la vista, baby Hasta la vista, baby Científicos El coronavirus cambia según su entorno El COVID en Latinoamérica Vergencia Santa que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Proclamados los credos Del amar y Goku Super Saiyan 1 Goku Super Saiyan 2 Goku Super Saiyan 3 Goku Saiyan Dios Goku Super Saiyan Oko, el ultra instinto El super quemado fase 1 Que cara No, pero que ven mis oídos, mano, no lo puedo creer Bebé Jota Bebé droga Este video no será de humor, pero una fumadita, pe Encanta fumarla Y aquí, en su noticiero favorito Noticias noticiosas para noticiar a gente bien noticiosa ¿Qué tenemos hoy? Pablito Gato rescatado de morir en triturador de basura Ahora es viceministro en Rusia ¿Qué? Dominio total del mundo Si un ovni te abduce en Latinoamérica ¿Es secuestro o rescate? Es rescate, rescate No, es secuestro Secuestro, secuestro No sé, no sé No debo ver, es pecado por mi culpa Muy bonita y todo ¿Pero cuándo has visto a una morra peleando con un burro? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Debe ser su novio No pienses mal Pues sí, tiene sentido Oye, ¿y tus amigos son normales? ¿Qué cara? ¿Qué fue? ¿Qué? Señor, iluminala Si no, eliminala Bicicleta para gente normal Bicicleta para hombres legendarios Legendarios ultrapoderosos Oh, oh my god Oh, oh my god Oh, oh my god Necesito comprarme uno de esos Jimmy Neutron Jimmy Cricot No mames No mames, güey Está cayendo perico, güey No mames Cuando los testigos de Jehová Me preguntan si ya conozco a Jesús El Chuy ¿Chuy? Es mi carnal Y seguimos con las noticias Noticias noticiosas Bien noticiadas Para noticiar a gente bien noticiosa Un semáforo en la ciudad Lleva un año sin funcionar Y le celebraron el primer cumpleaños ¿Se imaginan cuando sea 21 del 21 del 21? ¿Qué? 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 Hostia, eres un subnormal ¡Eres un subnormal! ¡Hostia! Aguanta Aguanta, 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 aguanta Aguanta ¡Aguanta! Oh, como pude ser tan ciego Aborto legal Por las que no pudi Ay, que fue Pero, ¿qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado aquí, por favor? ¿Pero qué ha pasado, menudo hijoputa? Esa es mi foto favorita de nosotros Es de 2021 Ay, 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 ay ¿Cómo así? ¿Y dónde estoy yo? En el 2020 Bye, Brian Por todo lo que fuimos un juguete Por dos, por tres Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Cuando tu novia esté enojada contigo Dile, mi ex no era así Esto solo se puede hacer una vez Valora a tu novia Tú no sabes a cuántos güeyes bloquea Para publicar historias contigo Yo soy tu amigo fiel En cuántas partes se divide el cuervo No me digas, no me digas Depende del machetazo Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí Ando bien enfermo, güey Yo también, güey Ahorita vi un vagabundo dormido Y zas Que me acuesto y le hago el amor ¿Qué? ¿Qué? Bien enfermo yo Su stream llega a tres personas Las chicas Los chicos Y pico tres suscriptores ¿Qué? Tres suscriptores tengo Cerralo, patate Andate de para allá Que tengo tres suscriptores ¿Qué te pensás? Yo, tres suscriptores más Llego a los seis Y me cambio el apellido Para no ser tu hermano Pedazo de sucia, roñosa A ver, a ver A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Igualitos Y en otras noticias noticiosas Bien noticiadas Por noticiar a gente Bien noticiosa Un germen, no te vayas Dos germen, no te vayas Tres germen, no te vayas Cuatro germen, no te vayas Cinco germen, no te vayas ¿Otra vez? Cinco germen, no te vayas El cuatro, el cuatro Perrito espera fielmente a su dueño En las ruinas que alguna vez fueron su hogar ¿Qué le pasa Kiko? Está llorando Sí, eso ya lo sé ¿Entonces para qué pregunta? ¡Suscríbete al canal!